¡Hola! Soy Isaac y hoy te voy a enseñar a poner cantidades personalizadas a los objetos. En el juego original, las cantidades para la salud, las armas y la munición ya vienen determinadas y no es posible poner cantidades personalizadas, pero gracias a los efectos modernos se puede hacer. Aunque ya lo he dicho, pero para que lo tengas claro, este tipo de efectos solamente se puede activar con los efectos modernos, por lo que vas a tener que poner este sprite. Muy bien. Por ejemplo, la escopeta suele dar 8 cartuchos al jugador, pero mira, ¿qué es una escopeta? Que va a tener 2 cartuchos. ¿Por qué? Porque estas escopetas solamente se pueden meter 2 cartuchos. Entonces, munición 2. Listo. Me voy a esta caja de cartuchos de escopeta. Por defecto da 15, pero yo quiero que dé 20. Y finalmente, la salud. Aquí tengo 2 pociones que normalmente otorgan 2 puntos extra de salud al jugador, pero yo quiero que den 5. Y ahora, prueba el mapa y verás que las cantidades han cambiado.